Inexplicables sucesos como fenómenos paranormales son captados en diferentes situaciones de la vida. Dentro de casa, como en la calle o incluso en los cielos, se han llegado a captar extraños sucesos que están fuera de nuestra imaginación. En este nuevo top presentaremos 5 inexplicables y extraños fenómenos paranormales que han sido captados en videos. Número 5. Suceso extraño captado con el perro. Este video fue grabado en una calle en horario nocturno. Un padre, que videogrababa a su pequeña niña que estaba jugando con su perro, captó algo extraño con la mascota. Y es que vemos como al momento de cruzar por detrás de un árbol, el perro aparece desde otra posición, dando la impresión que se haya teletransportado. En las imágenes, claramente vemos como el perro, al momento de cruzar por detrás del árbol, no aparece siguiendo a la pequeña niña, sino que sale desde otro ángulo. Veamos el video. Número 4. Algo extraño captado en el cielo. Este fenómeno fue captado en los cielos de Estados Unidos. Un grupo de personas captan una misteriosa luz brillante en el cielo. La mujer que estaba grabando al momento, alerta a sus amigos para que vean la escena. El video original donde fue posteado, en los comentarios mucho hablan de una aparición angelical. Otros se refieren a esto como un ser interdimensional. ¿Tú qué opinas? ¿Vos? Yo, ¿Qué? ¿Qué? Come here, come here, come here. Vamos a ver. Yeah, we're under. There's more that we see it. 3. Suceso paranormal en un castillo Este video fue subido en reddit, una mujer que se encuentra grabando en el interior del castillo en Irlanda, captó lo que dice sería un fantasma, en las imágenes la mujer nos va enseñando por dentro de la casa, cuando al parecer grabaría sin darse cuenta una figura parada a lo lejos, según la mujer no se percató de esta presencia después de revisar las imágenes y según dice es imposible que hubiera alguien más ahí, ya que previamente había alquilado por una noche este castillo. Seguimos aquí, vamos a volver a la casa, hacia la casa, hacia la casa, con muchas libros. Aquí tenemos A ti mismo, que no es muy brillante, pero hay una mujer que me gusta. Hay una mujer que me llama. No, no, no. ¿Qué haces? Es una noche. Número 2. Aterrador suceso dentro de casa. Este suceso fue captado por dos mujeres que se encontraban dentro de casa, que empezaron a escuchar sonidos extraños en una de las habitaciones. Deciden grabar con el teléfono móvil y una de las mujeres se dirige hacia el lugar donde ocurren los hechos. Enciende la luz y luego de un par de segundos, esta misteriosamente se apaga, asustando a las dos mujeres que tras esto deciden salir de la casa y captarían en el interior del hogar algo extraño y aterrador. Veamos el video. Girl, there ain't nothing back there, I'm telling you. The light just went on. Nothing back there, right? There's nothing back there. I told you, there's never, OH MY GOD. me and my kid just got back from eating dinner and my bedroom light is on which is strange because i don't remember leaving it on are you sure um me yeah i'm i'm in i want you oh my god so many broken number one suceso de miedo con una ventana este vídeo fue captado en la india el dueño del hogar captó este fenómeno extraño que ocurre con la ventana de la casa que misteriosamente vemos cómo se abre y cierra sin que nadie la estuviera agarrando la habitación donde ocurre el fenómeno es en el segundo piso y el testigo incluso graba el exterior donde según dice es imposible que haya sido una persona lo que haya hecho esto veamos el vídeo vi hogar de que no 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 deja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.